¡Hola, Severín! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tienes buen aspecto. Gracias. Quiero presentarte a una persona. Banda Gershwar. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué vais a hacer ahora? Nada. Venid conmigo. Os enseñaré algo muy interesante. ¿Sobre qué? Quizá no sea muy adecuado para una mujer. Entonces será muy emocionante. A las mujeres siempre se le prohíben las cosas más divertidas. En ese caso, vamos. Me siento muy feliz cuando otros te desean. ¿De verdad no estás celoso? No, mientras sea parte del juego. Entonces eso quiere decir que solo sientes placer si yo provoco a otros hombres delante de ti. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué bien se respira aquí? Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Estoy en la luna... No, no, no. Sí, eso sí. No, no. ¡No, no! No, no! ¡Gracias!